José Manuel Angulo Enales, el alma de don Manuel. Hola José Manuel, ¿cómo estás? Qué bonón, muy bien. Con mucha ilusión de estar aquí con vosotros. Pero, ¿cómo has dejado la pastelería, el obrador? Si yo creo que estáis a tope ahora mismo. La verdad se ha dicho que lo he dejado todo empantanado por venir con vosotros aquí a hablar en la fe. ¿Qué tenías encima? A ver, ¿qué estabas haciendo? Pues mira, estábamos haciendo unos turrones de pistacho. ¿De pistacho? Sí, que está muy actual, está de moda. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo sabe el turrón de pistacho? ¿A pistacho o a turrón? Mira, cuando lo comes primero te sabe a turrón y luego a pistacho. ¿Te va dejando ese sabor? Sí, te va dejando ese sabor. Oye, si le hemos llamado a Luis es porque, a ver, hay que celebrar que un establecimiento cumpla 40 años, pero es que él además en su profesión de pastelero, de artesano, de todo, porque además es el presidente del gremio de artesanos de pastelería y confetería de Vizcaya, cumpla 58 en ese puesto. 58 años endulzando. Ahora, además, en diciembre. Yo soy parte de Vizcaya y parte de, a nivel estatal. Bueno, a ver, tú eres uno de los hijos, esta es tu carta de presentación, de los siete hijos que tuvieron Angelines y Manuel. Naciste en Achuri, tu haita transportista que me has contado a mí tantas veces, que con un carro de caballos... Efectivamente. ...daba a los comercios todo el material y distribuía lo que hacía falta. Sí, efectivamente, te voy a explicar. Antes el Mercabilbao, que había en Bilbao en los años 60, era lo que es ahora el Mercado de la Ribera. Claro. Entonces, de ahí se distribuía a todas las tiendas de ultramarinos en general. En aquellos tiempos no había camiones, ni camionetas, ni furgonetas, sino que era el carro y el caballo típico que se hacían los transportes así. Entonces, mi haita era de los que tenía carro y caballo y tenía dos o tres carros y caballos que los alquilaba y con eso se iba hasta Olaviaga y se iba hasta Deusto y todo por todo. ¿Bajaba el casco viejo o no? No, hombre, es que te voy a explicar. Del casco viejo de Urazurrutia, que es donde tenía él las cuadras, siempre debajo de los arcos ya sabes que había, no sé si lo has conocido tú, limpiabotas. Oye, me has tenido la visión cuando dices... Los limpiabotas. ¿Hace tan joven? Sí, 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 los limpiabotas. Yo creo que no lo he conocido. Bueno, pues entonces mi haita tenía mucha amistad con uno de ellos y entonces todas las aldeanas y todas las personas que venían a comprar las cajas de manzanas, naranjas o lo que fuese. Sí, lo que fuera. Se lo dejaba a este limpiabotas y le decía, cuídamelo, Benito, cuídamelas porque yo voy a hacer el transporte. Y allí tenían carros y carrones. Y luego tenía un cariño con él, ¿no? Sí, luego con él tenía un cariño. Había palabra. Yo te voy a explicar, fíjate, yo nací, mi haita ya tenía el carro y el caballo y mi ama... ¿Sí? Se subía en el carro... La buena de Angelines. Angelines, se subía en el carro y en el caballo y conmigo dentro. ¿Pudo? Dentro. ¿Porque tú qué lugar ocupas de los siete, hermanos? Y yo el segundo. ¿El segundo? Sí, el primero falleció y soy el segundo. Bueno, oye, háblame... Y mi ama, te voy a explicar, mi ama, una anécdota porque en aquellos tiempos, con el carro y el caballo, ya sabes que en Bilbao había muchos adoquines. Sí. Y existía el tranvía. Claro. Y me dice que se acuerda mi ama mucho de que ella iba subida encima del carro y el caballo de pies, encima de las varas. ¿Contigo? Conmigo, pero conmigo, pero conmigo lo tenía dentro. Embarazada. Embarazada estaba. Embarazada, vale, vale. Y se le metió, subiendo la calle Navarra, una de las ruedas del carro en los raíles del tranvía. Y a que no sabéis quién le ayudó a sacarlo de allí. Venancio Izarra. Bué, no, que el atleti sale en todas las conversaciones. Es que en todas, hagamos lo que hagamos, esto es rojiblanca, tope. Es que yo creo que somos atleti todos, ¿no? Ya te digo, ya te digo. Oye, cuéntame, tengo que preguntarte por Felipe Zorita. ¿Qué papel juega este hombre en tu vida, en tu trayectoria profesional? Bueno, pues en mi trayectoria un papel muy importante. Porque yo empecé allí. Yo empecé allí con 14 años recién hechos. ¿Calle? Calle en Gordón y 19, en Bilbao. Todavía sigue, la pastelería. Todavía sigue, porque esta pastelería empezó en el año 63, él. Y yo entré en el 65. O sea, quiero decir que un gran profesional, como era el primer trabajo que yo tenía, y con muchísima ilusión, joder, son unos grandes recuerdos que tienes, ¿no? Con qué bien tener un buen mentor, empezar con alguien que te ayude y que sea bueno contigo. Era un gran profesional, sí, sí, era un gran profesional. Y muy duro, muy duro con... Bueno, para hacerlo bien, ¿no? Para hacerlo bien. Y entonces han quedado... Esas herencias me han quedado a mí también un poquitín, porque me gustan las cosas bien hechas. Mira, Luis, te va a gustar esto. Primer sueldo en pesetas, ¿cuánto? Joder, aquí fue una maravilla. Dime, dime. Mi ama cuando me llevo le dijo, bueno, oiga, ya éramos siete hermanos, familia numerosa, ¿y qué es lo que va a ganar? Y le dijo Felipe a mi ama. Y entonces, mira, cuando terminé el mes, en el mes, me dio en un papelito de seda, 1.500 pesetas. ¿Año? ¿Año? En el 65, 66. Esa noche cava. ¿Cómo? ¿Cómo? Mi ama, o sea, cuando llegué... 1.500 pesetas. Me lo dio y me dice, Felipe, toma, ¿se lo das a tu madre, eh? Joder, yo, muchas gracias y tal. Bueno, lo metí al bolsillo, ni lo miré ni nada. Y cuando iba por la calle, abro, miro así, cuento y digo, 1.500. Se ha confundido, corriendo a casa. A casa te la uso. ¿Qué te parece, Luis? Otro se perdería por el camino. Oye, no, ojo a casa directo a darle a ama. A ama las 1.500 pesetas. Y mi madre quedó anonadada en aquellos tiempos, no sé, 1.500 pesetas. Madre mía. La salvé, la salvé el día. Pero escucha, te dijo, vuelves y vas a ser el mejor pastelero de Bilbao. Sí, me dijo que mi ama fue, al de poco tiempo, fue donde él le dijo, a ver qué tal me portaba yo y tal. ¿Pero qué edad tenías ahí en esas fechas? 14 años. 14 años. 14 años. Y a las 5 de la mañana me levantaba e iba andando por San Francisco hasta la calle Gordóniz. Fíjate tú. Entonces, mi ama fue a verle y le dice, oye, ¿qué tal se porta y tal? Y le dice, muy bien. Y aquí hay madera. Le dijo Felipe... Bueno, que no te digo más que llega 1980. Bueno, antes, Deusto. Don Manuel, en Deusto. ¿El primer negocio propio? No, eso lo puse... El primer despacho que puse fue en Alameda Recalde. ¿En Recalde? En Alameda Recalde, en frente del Deportivo. Pero luego sí vas a... Y luego me fui a Deusto. Pero es que luego, en 1984, que es donde ahora te pueden ver trabajar... Exactamente. Estás en Urquijo. En Urquijo. Urquijo y estás allí, Don Manuel. ¡Un placer! Don Manuel y a toda tu familia, a tus hijas, porque hay relevo, que lo sé. La verdad se ha dicho que sí. Por eso mismo yo seguiré. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. Gracias.